Somos ya invencibles, que no somos el super equipo, que las distancias entre la distancia de abajo hacia arriba y el pequeño escalón que tenemos nosotros hacia los de más arriba, es más difícil ese pequeño escalón que haber escalado todo lo que hicieron la gente de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, pues han escalado bastante porque el fútbol se ha hecho más físico que técnico. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, saber que ya no somos el gigante que dejó de desaparecer el gigante porque nos han alcanzado.